mundo urbano hola hola mundo urbano cómo están todos los cantantes de la música urbana los distintos géneros musicales yo me siento contento apoyando ese género musical allá lo que quieren deprimir esos grandes talentos yo me siento feliz contento hemos hecho más de 30 entrevistas diferentes artistas de ese género de todos los géneros pero yo estoy siguiendo género urbano porque es la música que está y la que va a seguir por los próximos mil años se lo dice su cronista de arte andy salas señores y señores estamos aquí en la ciudad de nueva york transmitiendo para farándula radio show este programa está siendo patrocinado por los periódicos lanueva farándula punto com y de latin post punto com la nueva farándula es el único periódico especializado en eventos artísticos y de latin post es donde nace la noticia y para los que no me conocen soy andy salas hoy me siento feliz contento porque estoy dando un viaje anteriormente tuve en suiza antes en alemania después en colombia después república dominicana ahora estoy en sevilla estoy cerca del río guadalquivir estoy en la madre patria y estoy en españa para todos ustedes le presento un cantante urbano adrián cobos para todos ustedes feliz gracias por venir a la ciudad de nueva york a través de las redes sociales cómo te sientes cómo está españa está topendo yo estoy ahora mismo en huelva frontera con portugal estoy ahora mismo bueno frontera con portugal es eso ahí está así vuelva pronto nos vemos en persona voy a hacer un viaje por europa porque tengo tantas personas que nos están siguiendo en suiza recibir una llamada de nuria gracia una española que vive en francia y quiere que vaya para francia su esposo es loco con con todo esto que estamos haciendo también en holanda alemania entrevisté a alguien en alemania estuve en suiza hace media hora y ahora estoy en españa contigo para todo el mundo estupendo bueno muy bueno muy bacano yo quisiera como estamos muy bacano porque ya es porque ya mi querido adrián covos directamente desde españa como tú le da el ritmo el nombre a tu a tu género musical urbano urbano si mira es que alguna fusión porque yo empecé a hacer flamenco pop y ya pues me querido a meterme en otro género para tener un abanico y tener varias vertientes y funcionar es que el poe como muy romántico eso hace tiempo que ustedes los españoles son de este género musical claro muy romántico al estilo muy de ustedes pero vino ese ese teuntarte un poco de grajo de latino de del tigreaje de los barrios y es de la música que está viste ahí es así que vamos a arrancar y con el permiso del director de todos ustedes para que ustedes escuchen la música música del mi querido amigo adrián covos uno de sus hasta mañana enciende la habitación recalentando mi cama yo sé que me odia pero en el fondo me ama eso es solamente del traje un botón vamos a seguir escuchando ese mismo tema en diferentes escalas porque esa es la forma que arranca eso dice una palabra lindísima y que habla de la mujer una mentira una verdad una verdad una mentira todo lo puedes arreglar con lo bonito que me mira una verdad y una mentira otra mentira otra verdad cuando lo dices de tu boca no hay nada que me guste más gracias gracias donde da inicio covos adrián covos como cantante pues mira yo de muy pequeño estaba siempre en mi casa rodeado de personas que siempre cantaba tocaba una guitarra una percusión de cajón flamenco y de niño siempre no lo he visto de muy pequeño tanto por parte de mi padre de mi madre y hace una cosa que cuando yo eh pidió un regalo de reyes en la vida me regalaron una guitarra y a la vez de eso empezó todo o sea que la guitarra era de verdad porque antes regalaba una guitarra pequeña que no daba para hacer música real no esa era de verdad esa era de verdad una valenciana te regalaron valenciana te la dieron andaluza o valenciana cuáles son las guitarras más buenas de españa uuuh los hermanos conde la alhambra triple F wow se dice que la alhambra no me acuerdo pero los hermanos si 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 bueno me siento contento porque tu además de cantar música urbana tienes un mosaico en los distintos géneros musicales me dice que acaba de hacer un crossover en bachata también antes cantaba pod urbano verdad no pod balada si yo empecé a hacer balada flamenca no este es mi primer trabajo discográfico te lo voy a enseñar este es mi primer disco que saqué ok aquí está ocho temas que cuatro son cuatro son de mi patrín artístico Felipe Conde y esto por flamenco o alados flamenca si me dice el señor director que si lo tienen en spotify si claro en spotify ok lo vamos a buscar y vamos a comprar de una vez e invitamos a a toda la ciber audiencia que entre a spotify como deben entrar adrián cobos adrián cobos salgo yo con la portada del api y ese es mi canal el api consciente hiciste también una canción que que canta y hip hop o que con con el api otro género musical ah es un trat de embo él le mete el flow no porque vosotros lo hacéis bastante bacana es el swing si porque el api el api canta todos los géneros musicales ahora mismo está cantando música diferente antes estaba en un estilo formal ahora está como decimos coloquial así que gracias al api consciente eh de mi parte por hacer ese crossover ayudarte ese featuring contigo y es muy importante y la verdad que si fue a través de un amigo mío jorge que jorge y joel vale que se me olvidaba la otra persona jorge y joel porque ajá porque el api es si no es el más importante es uno de los artistas más importantes de la república dominicana así que yo lo sé yo lo sé hiciste algo muy muy rico muy importante señor director vamos a ir vamos a si puede talarear por encima de la canción voy a talarear vamos a moverla un poquito más adelante para que se vamos a seguir dándole seguimiento a tu bella canción musical eh de género urbano con estilo como como le podemos llamar sevillano no urbano flamenco urbano flamenco ok flamenco urbano ok arrancamos ramos de rosa cuando te acueste te haré el amor de mi forma yo no te dejo largarte no me da eso rico rico estoy emocionado estamos contentisimos con ese género esa música esa pieza música si eso se publicita aquí realmente lo veo pegado en la emisora porque es que es fácil es digerible es fácil de de consumir esa es algo que acaricia los oídos porque la música española tiene eso que tiene una magia que encanta y a todos nos gusta muchas gracias por tus palabras la verdad que me gustaría no que llegase a todos a todos los lugares y a ver si es posible bueno eh este programa que nosotros hacemos en youtube en todas las páginas sociales que se llama twitter instagram eh esa es la plataforma que hacemos esta publicidad es un es un radio muy amplio que abarcamos y tú ahí tienes la emisora porque con el purify ya tú tienes todo más nosotros dándote la pataíta de la suerte hablando surcando ese jardín de esas bellas eh escalas musicales que en este caso ese jardín esa es el agua que va a hacer que las flores resurjan con las más bellas flores de de verano de invierno de otoño de todas las escalas musicales de la primavera de la primavera claro sí ahora viene cuando nace el amor ahí ahí y la sangre altera sí 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 entonces eh cuando eh podríamos estar hablando de que contamos con Adrián Cobos aquí en los estados unidos hoy por qué no o república dominicana cualquiera de dos partes te voy a explicar una cosa sinceramente me han propuesto ahí para allá un promotor de méxico que vive en una parte de estados unidos pero no me acuerdo muy bien pero no se dio el caso no se dio el caso y también para San Cristóbal era o bárbaro no me acuerdo por allí por por Santo Domingo y también por República Dominicana pero no se dio el caso por qué porque daban el pasaje y claro yo también si voy para allá y salgo de mi tierra es para ganar plata sí es eso es que hay unos promotores que te dicen una cosa y después otra y a a mí me gustan las cosas transparentes frontal bueno eh todo lo transparente eh llega a donde tiene que llegar y es importante la promoción porque tú puedes andar todos estos países ustedes los españoles gozan del cariño eh el aprecio de todo centro y y Suramérica Latinoamérica Estados Unidos porque ustedes son los dueños de ustedes son los dueños de este continente no hombre si ustedes lo regalaron ese problema de ustedes ustedes son los dueños absolutos no que va que va vosotros 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 bueno ustedes nos descubrieron entonces para que nos quedemos tranquilos ustedes son el nuevo orden en ese tiempo ustedes fueron el nuevo orden mundial de aquella época cierto eso tal vez pero también está la cosa muy bien no vosotros sabéis allí que también vosotros mandáis no es vuestra tierra señor director eh y no hay otra música de este de ese gran cantante de ese gran muchacho de ese tigre español que estamos presentando para todos ustedes que acaricien sus oídos musicalmente nos referimos a Adrián Cobos directamente desde Andalucía España cuidado porque realmente eh tenemos que ser cuidadoso con la música aquí en YouTube porque nos dan un strike y ahí entonces se daña todo así que damos la bienvenida siempre a todos los géneros musicales y la tuya es más que importante mira que que versatilidad tú tienes bachata eh pod hip hop pod balada pod balada entonces me gustaría que tú tú estás en disposición de tararear tú sabes lo que es tararear hablar cantar un poquito ahí pero con ánimo con fuerza al estilo caribe cualquier canción que tú quieras cualquier canción que yo quiera romántica puede ser o un o un entablado de esos flamencos lo que tú quieras jajaja jajaja pues no sé qué canción más o menos es que son hay tantas por ahí que bueno a la que tú quieras porque yo no conozco mucho de ese género musical mira yo siempre he escuchado una de calos vive creo que me es esa de la que dice ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca ese beso de tus labios que se me metió en tu cabeza reza que te reza y nada tiene cura eso es tu lado me lleva a la locura si si la verdad que te me acuerdo muy bien claro pero tiene tu voz tiene tu estilo yo estoy ahora ahí de improvisación y a mí me gustaría que tú hicieras algo como flamenco como flamenco como bueno cantado cantado como flamenco estilo camarón de la isla eh como camarón no si dale si puedes si no si hombre venga directo póngame una canción de la misma de él porque él está tímido hoy esta es la mejor yo soy gitano y vengo a tu casamiento a romperme la camisita la camisita que yo tengo yo soy gitano y vengo a tu casamiento a romperme la camisa la camisa que yo tiñero póngame el director la música ahí por favor para que se despierte ese público que nos está eh eh observando gustándole viendo observando lo que es parándula radio show la gana quédate un ratito más hasta mañana enciende la habitación recalentando mi cama yo sé que me odio me gusta esa música director le gustó eso eso es un éxito un hit musical en cualquier emisora de latinoamérica y en españa está sonando tú le estás haciendo publicidad en las emisoras allí si si mira hemos estado por bilbao hemos estado por barril barcelona valencia porto andalucía portugal también también algunas partes de américa como perú el salvador honduras bolivia ya tú fuiste a perú sí en el 2018 ok te falta república dominicana y los estados unidos cuando haga eso te va ahí ahí voy claro claro bueno ya para finalizar vamos a finalizar esta importante entrevista corta pero sabrosa porque vamos a hacer algo más profundo más largo más tenso cuando tengamos la oportunidad porque hoy el tiempo está limitado yo quisiera que tú le donen les regales las páginas sociales a este público de farándula radio show estupendo mira mi facebook es adrián cobos oficial después tengo mi txto que adrián que un bajo como acción va oficial y el número 8 después tengo mi twitter que es arroba adrián cobo las dos de todos son dos ceros y mi instagram que es adrián cobos music ok bueno yo quiero que que y sale esta foto de mi primer disco claro spotify spotify se vende toda la música y ya esa es la emisora que real os quiero comentar que estoy dentro de las plataformas digitales spotify y tú un triste más claro y aquí está en el fondo me ama en el compilado que saqué allí para el perú en lima que aquí sale best music perú bájalo un poquito bájalo un poquito bájalo un poquito bájala bájala más para bajito frente a tu cara abajo ahí ok permiso de perú ok venos este fue el compilado que está allí para ellos buenos días buenas noches buenas tardes damas y caballeros finalizamos la entrevista con ese gran amigo yo quisiera que tú me regales un saludo de que lo necesito de ti que invite a la gente a las personas que entren a farándula radio show y que se suscriban al canal pues mira amigos míos y amigas tenés que ir todo el mundo a suscribirse al canal de farándula radio show con mi amigo Andy Sala que es bacanísimo hace de lo mejor de lo mejor y tenés que apoyar su canal eso es señores y señores un tigre español que está dando en el blanco adrián covo director finalizamos con la música hasta luego mi querido españa y olé un saludo y y y y e y y y Gracias.